Déjalo hablar, va bien, ayúdelo, hable de la palabra, para que él vuelva otra vez a los caminos del Señor, hombre. No sea así, uno no puede juzgar a los demás, el único que puede juzgar es el Señor. Usted no es nadie para juzgarlo a él, nadie, usted no es nadie para juzgarlo a él. El único que lo puede juzgar se llama Jesucristo. Yo tenía un espíritu engañador, el espíritu engañador es que ahora es, porque él está alterando la palabra. Porque se está bien y se está con la autoridad, ya por eso ya va a ser, bien grosero que yo, y yo andando. Pero usted la tiene, pero yo no sé, pero si me ha apartado de tantas cosas, cuando usted anda a los caminos del Señor le va a ir al borracho. Arrepiéntale, Cristo le ama, ese borracho le va a escuchar, esa prostituta, ese homocésima le va a escuchar. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar. Sí, yo le doy una profecía, él no va a hablar de Dios nada, todo es contra mí. No, yo voy a decir algo, todo es contra mí. Para rescatar muchas almas, pero la tuya está más perdida que embolatada, ¿por qué? Porque por no hacer algo, ni no por plata, Jesucristo. Pero usted no puede ayudar. Si usted pone la mira en él, usted debe poner a Cristo, porque Dios es omnipotente, omnipresente. Cuando la persona está en pecado, no tiene autoridad. Porque la palabra, yo diría que no la tiene autoridad. Pero usted la tiene. Velá por nuestros pastores, velá. Velá. Porque ellos tienen que dar cuenta de Dios por nuestras almas. Y vuelve a tirar mucha piedra a todos, pero me voy a decir, vos tenés palabras, tenés palabras para rescatar muchas almas. Pero la tuya está más perdida que embolatada, ¿por qué? Porque vos no haces años, ni vos por plata. Vos podés estar mejor, yo tengo los pavos ya de muchos años, y es una persona que puede estar en las manos de Dios, y puede tener un ministerio grande, pero no lo querés. Eso es lo que pasa. Usted le tira piedra a todos, las palabras, yo diría que nos damos piedra a nuestros piedros. Ni vamos a hablar de los pastores a los que ellos hacen. ¿Quién le puede hacer una pregunta a usted? Sí. El joven vino desde Sucre, en el T. Por Rosal. Por Rosal, ¿cuál hora hay de qué? 15 horas. 15 horas. Viene especialmente a que jóvenes reces o les pida a Dios por su pueblo. ¿Usted qué piensa ahí? Pero, claro, yo le voy a decir algo. Las palabras de Dios dicen que si Santiago ahí verá el Señor, Él lo sabe. Dígame una persona, yo le digo una cosa, una persona me la voy a poner yo como ejemplo. Como ejemplo. Si yo no estoy andando bien con Dios, ¿qué voy a hablar por una persona? Porque las palabras de Dios dicen que si Santiago ahí verá el Señor, entonces ocurre una cosa. Para usted poder, para usted poder orar por un joven, si usted no se ha ganado su alma, como dice la palabra de Dios, que este ganas con ganarte a todo el mundo y no te ha ganado tu alma. Sergio, permiso. O sea, no, 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 no. O sea, no, 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 no. O sea, que yo no tengo la autoridad. ¿Usted me podría hacer el favor a usted que la tiene? Es que él no viene de mí Yo le voy a llevar esta palabra Una palabra para que la pongas ahí Puesto los ojos en el autor Y con su amor de la fe, que es Jesucristo Si usted pone la mira en él No, 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 no Porque Dios es omnipotente o omnipresente Solamente sí Usted puede venir a buscarlo a él No, a Dios A Dios, por eso, pero usted dice que viene la temporada así Pero usted cree que de pronto Yo no puedo rezar tampoco por la mira A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted le cierra a él con qué me da posibilidad? Yo no le ciego a él. Lo que pasa es que cuando la persona está en pecado, cuando la persona está en pecado, no tiene autoridad. ¿Usted no tiene una pecado? Porque él la tiene, la tiene, la tiene. La palabra, yo diría que él la tiene. Pero usted la tiene. No, yo no la tengo. Si no la hace no la tiene, él la tiene para mí. Sí, no, pero usted dejó una cosa. Usted no tiene autoridad, ya acabo de decir. Una cosa que el hombre lo hace por dinero. Ya acabo de decir. ¿Usted le dejó que el hombre lo hace por dinero? él dice que él no tiene autoridad usted sabe una cosa usted no sabe usted sabe que hay poder en Jesucristo si usted ora por una persona si usted ora por una persona es porque usted está bien y se siente con la autoridad la autoridad va a tener bien grosero que soy pero usted la tiene pero yo no sé pero si me ha apartado de tanta cosa usted tiene autoridad usted no sé si la tiene si la tiene no, no es que le tienen que decir es que va la otra cosa ahora otra cosa el asunto es el siguiente es que era el dueño de ese carrito y siempre me humilla con esas creencias es el mentiroso hombre que usted le voy a decir algo le voy a decir algo a usted 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 alterar no alterar esto es que vea es que me empuja cuando uno cuando uno busca a una persona entonces si él recibió el Espíritu Santo él tiene la autoridad porque la vida dice recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seré testigo en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra si él está así ahí no hay que juzgarlo no es que no es la palabra a la que juzga no, no, no es que póngale cuidado ayer le doy una profecía él no va a hablar de Dios nada todo es contra mí no, yo voy a decir algo todo es contra mí bueno ahora otra cosa cuando usted recibe uno bueno cuando usted recibe al Señor solo contra mí usted recibe el sello del Espíritu Santo si lo recibe gloria a Dios pero usted este Espíritu lo tiene apagado porque el Espíritu Santo es santo es no el pecador Dios es santo y puro Dios es santo y puro pero es que y estamos notando de frente a los espectadores es que usted no está en contra de lo que le está diciendo si no está en contra de él si, todo no, le estoy diciendo porque espere si en contra de él no porque es un hombre que tiene dones y talento y él no sino que él él lo que hace no lo hace por beneficio propio porque si usted fuera si él fuera un pecador si él fuera un pecador de verdad no lo hace por beneficio propio no lo hace por beneficio propio pero le hacen ayuda espere, espere un momentico vecino yo hablo cuando usted cuando usted anda en los caminos de Dios le va a ir al borracho arrepiéntame Cristo le ama ese borracho le va a escuchar esa prostituta ese homosexual le va a escuchar ¿por qué? porque usted va a con si yo lo hago porque usted va con la opción del Espíritu Santo pero si usted no tiene la opción del Espíritu Santo lo tiene apagado no hay nada tiene que ir a la Escritura él lo sabe la palabra de Dios dice puesto los ojos en el autórico señor de la además otra cosa la salvación es individual si, si la salvación es individual usted cree que Jorge lo tiene el Espíritu Santo si lo puede tener pero tiene apagado tiene la llama del Espíritu Santo usted lo vio apagado vaya a la Escritura lo que pasa es que el Espíritu Santo él tiene un Espíritu Santo él tiene un Espíritu Santo engañador porque es que le va a decir una cosa le va a decir algo usted tiene hijos claro usted tiene hijos yo le voy a hacer un paréntesis de lo que yo hablar dos minutos yo lo he engañado a usted una vez no, espere, espere yo lo he engañado es Magrapello no, espere ellos no van a hablar él dijo que yo lo he engañado yo lo he engañado a usted si, estoy hablando hombre yo alguna vez lo he engañado yo alguna vez lo he engañado yo alguna vez lo he engañado a usted yo tenía un Espíritu engañador el Espíritu engañador es que no, pero enreda 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 los pescados enreda al suelo escúcheme yo alguna vez lo he engañado no, no, no usted usted cree usted cree vámonos a la luz de la palabra no, no que me responda esto yo me recibo pero no es para discutir no, no, no no, no yo alguna vez lo he engañado no, bueno que no me haya engañado usted no soy engañador el engañador es un suelo porque dice que él es engañador porque él está adulterando la palabra como dice ¿sabe por qué él lo adultera? porque la palabra Dios es santo no lo que se adultera es el mejor el mejor adulterado el mejor y si Dios es santo va a morar el Espíritu de Santo va a morar en un cuerpo de pecado va a morar yo creo que Dios está en todo no no, no un momentito Dios ama el pecador pero no ama el pecado Dios no ama el pecado muchas oportunidades a uno que se arrepiente sí, pero es que también es que Jorge conoce las palabras más que cualquiera de nosotros porque ya tiene es como un complito no, complito no es el mal complito no es mal la palabra es que ustedes tienen como un complito yo no lo tengo nunca yo no tengo en los hombres las tengo en Cristo Jesús el que me rescató a mí usted también manda a que hablen por él es que no necesita hablar desde el pero vos crees que una persona una persona bien una persona que esté en pecado puede orar por otro perdón, perdón entonces todos los andamos de pecado entonces aquí vamos nosotros a la iglesia aquí vamos aquí vamos nosotros a la iglesia usted dice que no necesitamos de alguien que tenemos aquí vamos a la iglesia es que vamos es que eso es lo que yo quiero explicar es que si usted pone en la palabra Dios dice que hay que congregarnos los unos a los otros pero la palabra Dios también dice de que no le engase a aquel hermano a aquella persona de que anda haciendo cosas que no es que esté visto pero es por por la causa del Señor no por otras causas entonces lo que pasa lo que pasa es que muchas veces usted está diciendo que el joven hizo mal no, no, no mal no lo que pasa es que él te cuento de uno porque tenía que tener un conocimiento de Dios pero si se va la palabra Dios sale de él Dios lo dice y aprendió lo poco que aprendió del Espíritu Santo me da el entendimiento lo aprendió en la palabra y le digo algo otra cosa yo era la basura una basura que no me recogía ni el piso porque la basura lo que no la recogía y un día Cristo me dio la mano y me fue muy mal cuando me apartó de él y no quiero apartarme me pasó lo mismo que a él lo que pasa es que y yo me voy a decir una cosa si usted o cualquiera de los que hay aquí no ponemos la mira en Cristo nosotros vamos a estar ¿cómo vamos a ir nosotros? vamos a ir ande el médico nosotros envermos el médico va a venir ande nosotros nosotros tenemos que ir ande el médico porque es que entonces ¿qué sucede? el Espíritu está diciendo que no necesitamos un centro de congregación o algo así claro, sí es que la palabra Hebreos 10 y 25 no es ando con un gran ah no es que todos somos pecadores es que el Señor dijo que no haya ni lo justo pero es que aquí no hay ninguno entonces usted no puede juzgar no lo estoy juzgando no lo juzgue aquí nadie está juzgar por él ayúdenlo para que vuelva otra vez el señor aquí el señor aquí es el angelista yo me voy a irme a lo distinto y usted no lo deja hablar no lo deja hablar a él usted empieza papá papá no déjelo hablar va bien ayúdenlo hable de la palabra para que él vuelva otra vez a los caminos del Señor hombre no sea así uno no puede juzgar a lo demás el único que puede juzgar es el Señor usted no es nadie para juzgarlo a él nadie usted no es nadie para juzgarlo a él el único que lo puede juzgar se llama Jesucristo no usted no usted porque usted es pecador yo le estoy diciendo a usted que usted está atacando al señor usted no lo debe atacar así no lo debe atacar así venga y voy a la palabra al señor que él quiere aportar algo en la biblia hay casos así como este por ejemplo Pablo era un hombre muy preparado ilustre pero él tenía algo que perseguía a los cristianos como decir llegaron y pegaron y él sabiendo conociendo de Dios los perseguía y los perseguía hasta las ciudades para matarlos un hombre muy preparado vamos a ver para ejemplos entonces entonces Pablo Pablo tuvo un encuentro con Jesús rumbo a Damasco se iba al caballo y iba a perseguir la asia ¿qué le tocó hacerle Jesús? hacerlo caerle al caballo y al ciego y después dijo ¿sabes lo que me persigues? entonces él reconoció a Dios a la voz de Jesús y fue así como tuvo que cambiar Pablo y dejar de perseguir a los cristianos Pablo conocía la palabra y aún así hacía lo malo y quería perseguir ya no impedir que predicar el evangelio uno tiene que ser muy cauteloso muy fluente en hablar en hablar más de otros vea Dios estableció que la predicación era para los hombres porque si fuese así los ángeles desean venir a predicar el evangelio y Dios dijo no van a predicarse a los hombres a pesar de que nosotros somos pecadores vea quién era David David fue un hombre fue un hombre que pecó mató estuvo con la muerte de un hombre casado pecados gravísimos mortales nosotros estamos en un mundo yo rescato yo lo admiro a él a Jorge porque está en un proceso y nosotros debemos ayudar nos debemos unidos porque el pueblo unido jamás será vencido